¡Viva! ¿Dónde están las regiones? Los colores, ¿a dónde están? ¿Dónde están los colores rojos? ¡Arriba! ¿Dónde están los colores? ¿Dónde están los colores? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡A ver las palmitas! ¡A ver las palmitas! ¡Vamos con estos alfones! ¡A ver las palmitas! 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 ¡A ver las palmitas!